La carne está a seguir, no sé si se llegará, camino fin a fin, por donde nunca confiarás, tú, 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 tú Si pudieras solo olvidar, tal vez, herirá el amor. Algo deseado está, mi propio corazón, cámara lenta va, después del turbio muy barro. Que viene a crepitar, todavía puedo escuchar tu voz reír. Sopla el viento como un huracán, y yo no tengo un ojo. Si pudieras solo olvidar, tal vez, herirá el amor. Sopla el viento como un huracán, y yo no tengo un ojo. Si pudieras solo olvidar, tal vez, herirá el amor. Sopla el viento como un huracán, y yo no tengo un ojo. Si pudieras solo olvidar, tal vez, herirá el amor. Si pudieras solo olvidar, tal vez, herirá el amor. ¡Sopla el viento como un huracán, y yo no tengo 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 un huracán. ¡Sopla el viento como un huracán, y yo no tengo un huracán, y yo no tengo un huracán.